Y acá aparece Peñarol en una buena contra y empieza a correr Jaime Baez, hace la Leo y viene para Silbera dentro del área, lo tiene Peñarol, viene para Leo, ta 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 ta, Cabrera, Cabrera, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el cangrejo Cabrera ¡Peñarol, Peñarol, Peñarol! Como en el 2019, en una contra feroz El pase dejándolo solo para que Peñarol pase a ganar en este partido de Copa Libertadores de América Una maravilla la contra para que Javier Cabrera decrete el primer gol Sobre el palo derecho, inatajable para Rossi Peñarol empieza a soñar, Peñarol empieza a ganarle a Flamengo Y acordás Diego, de aquel 2011 Sin ninguna duda y Peñarol había estado jugando en forma ordenada, aplicado hasta el momento Con dos remates que había tenido alguna posibilidad sobre el arco de Flamengo Que si bien decíamos, tenía el dominio territorial, no llegaba sobre el arco de Aguerre Una excelente jugada de contragolpe, viene y vanada Así que plantean los partidos como visitante y lo hace Peñarol en este momento donde toma la acción Leonardo Fernández El propio Maxi Silvera le quedó servida para el cangrejo Cabrera Y este definió de la mejor manera ante la salida de Agustín Rossi Para poner a Peñarol a los 12 minutos de juego, arriba en el Maracaná Es el primero de Cabrera en la Copa Libertadores Vamos, vamos, el Fútbol País